¿Por qué las piernas son tan importantes cuando quiero tener un cuerpo muy bien definido? Cuando uno decide a entrar en rutinas de entrenamiento ya sea para fortalecer los músculos o reducir la grasa, la mayoría de la gente se olvida de incluir el entrenamiento de piernas en su rutina. Esto es muy común. Ahora dar un pensamiento profundo por un momento. Si usted descuida sus piernas, en realidad se está descuidando la mitad de su cuerpo. Usted está guardando la mitad de su cuerpo fuera de su programa de ejercicios. Hay varias razones por las que las personas hacen de esta manera. Los más común de ellos son. No les gusta el entrenamiento de pierna. Ellos no tienen un conocimiento suficiente de cómo hacer ejercicios de pierna. Ellos no quieren que las piernas más grandes se sienten incómodos con el entrenamiento de la pierna. En este vídeo que estoy tratando de decir que los ejercicios de piernas tienen mucho más en ella que sólo tener las piernas más grande, más tonificado o más fuertes. Si usted puede ver los beneficios de la pierna entrenamiento si encontrará todas sus razones para no incluir ejercicios para las piernas son triviales. La testosterona es un estimulador principal de la construcción de músculo. Imaginar lo que sucede cuando se incluye un conjunto difícil de tríceps pushdowns. Su cuerpo. Reacciona produciendo más testosterona. Digamos sólo un 10% más. Ahora lo que este aumento de la testosterona puede hacer por usted, que puede hacer mucho incluyendo. El crecimiento de la masa muscular, fuerza muscular, aumento de la densidad o sea y la fuerza, la estimulación del crecimiento lineal, la maduración o sea y así. Sucesivamente. Como se ve aquí, entrenamiento de la pierna no es una opción. Se trata de una parte de la rutina general de ejercicios que tiene que seguir para obtener el resultado deseado. ¿Tiene miedo de que obtendrá la pierna más grande y usted no quiere eso? Eso está bien. Eso sí, no apilar los pesos. Estimular el metabolismo y que tendrá un efecto muy positivo en todo el cuerpo. Si usted dice que no le gusta, a continuación, obtener las rectas hechos. Lo necesita. Pierna ejercicios en su rutina de ejercicios puede ayudarle a alcanzar su éxito en la mitad del tiempo que otro 80% que simplemente no lo hace. Obtener el resultado en 6 semanas lo que otros han sido. Aspiran durante 3 meses. Mire a su alrededor en su gimnasio. ¿Ves a algunos chicos con una gran parte superior del cuerpo y las piernas de pollo pequeñas? ¿Quiere ser así? Mire a su alrededor. Más. ¿Cómo ves a los otros chicos más grandes en el gimnasio? ¿Quiénes son las mujeres que desea parecerse? Puedo garantizar que, aquellas personas hacen ejercicios de piernas. Trabajar con una máquina de cardio que utiliza las piernas no completar su rutina. Trabajando en las piernas es muy importante y no hay excusas por favor. La próxima vez que usted está en el gimnasio echar un vistazo alrededor. Observe los equipos. Observe también que solo un puñado de personas que los usan. Sea uno de los que trabajan en sus piernas y se puede descubrir un gran secreto del crecimiento. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal.